Yo creo que es importante poner todo en contexto. En las últimas semanas, meses, por no irnos al tema histórico de la represión violenta del gobierno de Daniel Ortega en contra de cualquier voz que critique sus políticas de Estado y cualquier organización, ya sea de derechos humanos o periodística, que informe a la ciudadanía sobre estas violaciones a los derechos humanos, que ha sido, pues, lamentablemente, la historia de Nicaragua, la historia reciente, un cúmulo de violaciones, un cúmulo de mecanismos de represión, de silencio, de detenciones arbitrarias. Entonces, estas leyes, tanto la Ley Especial de Ciberdelitos como la Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua, entran en un contexto en donde el recrudecimiento de la represión se ha convertido en la norma. Entonces, es importante como contextualizar en qué momento llegan estas leyes, en una etapa preelectoral, como sabemos, el próximo año habrá elecciones en Nicaragua, y pues están generando todas las condiciones precisamente para no garantizar la libertad de expresión, el derecho a la reunión y a la Asamblea Pacífica, en torno a un espacio en donde cada día más se cierra, pues, la oportunidad democrática de opinar, de informar, de defender derechos humanos. Así es que para mí este internacional es bastante preocupante, es uno de estos síntomas graves que hemos venido viendo, de cómo se van adecuando estas medidas represivas con la intención de silenciar a las personas que hoy día están defendiendo los derechos humanos, ya sea como personas defensoras o como personas periodistas independientes que intentan informar a las personas. Esta ley especial de ciberdelitos en particular es muy preocupante porque establece penas de cárcel a personas, ya sea que utilizando sus medios, sus redes sociales, informen a la población o expresen una opinión que agentes del Estado consideren o interpreten, genera pánico o es información falsa, pero es el Estado quien va a determinar si es información falsa o no. Esto es muy peligroso porque lo hemos visto en otros países del mundo, sobre todo países donde regímenes han implementado políticas represivas, violentas, incluido en nuestra propia región, como el caso de Honduras, Cuba, Venezuela, en donde estas leyes han sido utilizadas precisamente para silenciar las voces de las personas que desde una mirada crítica defienden los derechos humanos. Una simple excusa para seguir no solo hostigando, amenazando, amedrentando las opiniones e intentar silenciar a las personas, autocensurar a las personas, sino que además muy peligrosamente están tratando de constituir un marco legal. Eso significa que no solo la represión violenta continuará, sino además la formalizan a través de la legislación, a través de las leyes. No podemos olvidar que estas leyes han sido promovidas en la Asamblea por el Partido Oficialista, ciertamente porque sabemos muy bien que en Nicaragua, lamentablemente, las instituciones del Estado han sido menoscabadas por el gobierno de Daniel Ortega, la cooptación del Poder Legislativo en particular, teniendo una mayoría casi absoluta en la Asamblea, y también del Poder Judicial, porque aquí es importante mencionar cómo la cooptación del Poder Judicial, lamentablemente, termina jugando en contra de la población, porque estas leyes tendrían que ser, si se llegan a aprobar, abatidas por el propio Poder Judicial, pero que hoy día sabemos que, lamentablemente, también opera bajo el comando, bajo las órdenes del gobierno de Daniel Ortega. La libertad de expresión, la libertad de prensa, sobre todo de la prensa independiente, que ha asumido una responsabilidad ética de informar a la población sobre lo que acontece en Nicaragua, pues ha tenido un costo muy altísimo, ¿no?, un costo de persecución. Hemos venido denunciando en los últimos años, particularmente en los últimos dos años, el cierre, la confiscación del equipo de canales, ¿no?, de televisión independientes, la persecución del periodismo independiente. Muchas personas periodistas han tenido que abandonar el país en los últimos años, precisamente porque la persecución amenaza no solo su integridad y seguridad, pero inclusive su vida. Hemos visto en las últimas semanas esta persecución a través del uso indebido del sistema de justicia a algunas personas periodistas en diferentes partes de Nicaragua, en donde se les acusa de calumnias, en donde se les criminaliza, se les persigue judicialmente, con esta intención de instigar una violencia represiva por parte de las autoridades para silenciar a la prensa independiente. Así es que esta ley, pues también está siendo utilizada como estos múltiples mecanismos de persecución para intentar autocensurar a la propia prensa, porque ahora establece ya penas de cárcel aquellas personas, aquellas personas periodistas incluidas, que supuestamente estuviesen, por ejemplo, como lo dice el borrador de esta ley, que como bien tú dices, todavía no ha sido aprobada, pero establece claramente que penas de cinco a ocho años de cárcel a quien revele información pública clasificada como reservada y ponga en peligro la seguridad soberana del Estado. Esto significa que la presa independiente, sobre todo la prensa de investigación, que en Nicaragua se ha destacado precisamente por hacer investigaciones rigurosas sobre temas de impunidad, de corrupción, de violaciones a los derechos humanos cometidas por este gobierno, pues hoy día se verá expuesta a una pena de cinco a ocho años y al gobierno de Daniel Ortega o a la señora vicepresidenta no le parece la información que están distribuyendo. Por otro lado, esta ley también establece en su artículo 30 también penas de cárceles de dos a cuatro años de prisión a quien usando la tecnología de la información, es decir, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, este tipo de entrevistas que hoy día nos permitimos hacer a través de Zoom y que difundamos información que ellos consideren falsa o transversada que produzca alarma. Es decir, si por ejemplo tú me haces una entrevista, Patricia, sobre la situación que enfrentan las personas en el contexto de la pandemia y el gobierno clasifica esa información como que genera alarma, pues entonces tú te verías expuesta a una persecución a través de esta ley. Entonces es una situación sumamente compleja.